Sobrinos, ¿cómo están? ¿Bien? Me da mucho gusto saludarlos. Me ha llegado ese mil perdones. Pero les traje al gran jefe Pluma Fuente. Un jefe piel roja que toca su tambora. Pero observen ustedes al ritmo de los chups. Tum, 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 tum. Están marchando alrededor del fuego. También les traje a Tacita de Oro. Tacita, por favor, saluda a los sobrinos. ¡Eso! Y aquí está Madeline, la reina del salto mortal. ¡Vámonos! ¡Eso! Muy bien, Madeline. ¡Fue el cotorreo, mi gamboín! ¡Fue el cotorreo, man! ¡Fue el cotorreo de la taza, man! ¡Esto te hago tu cotorreo mejor, man! ¡Queremos! ¿Por qué me acabas? ¿Por qué me lo apagas, man? Perdón, señor, perdón. Creo que se equivocó usted de forward. Este es un programa para niños. ¿Qué, qué, qué, qué te trae, mi buen tío Gamboín, man? ¿Eh? ¿Qué te traes? ¿Qué trae usted, señor? Este es un programa para niños. Es por eso, tío. Hay que hacer buena música a los chavos. Para que no me vayan conociendo la buena onda del heavy metal. ¿Eh? Del way of life. Si no, pues, van a retrasarse en su progreso, man. No me diga que usted de verdad piensa que, que estas payasadas son, son progreso. Mire, nada más. Claro que sí, man. Claro que sí, man. Of course, man. El único coto F es el rock, man. Sí, man. ¿Coto F? Sí, que es el cotorreo efectivo y pre. ¿Y qué es pre? Preciso, man. Preciso, mi tío. Mire, ya deje de llamarme, tío, y por favor, retírese. Le está usted dando un mal ejemplo a todos los niños. Por favor. ¿Yo? ¿Usted cree sano que los niños le vean sus tonterías y sus payasadas? Claro que sí, man. Es que no ves que la televisión debe educar, man. Para que ellos sepan lo que es bueno, man. ¿Eh? El americano es la idea, man. Queremos rock. Creo que sí, man. Por supuesto que uno de los objetivos de la televisión es educar. Ahí está. Ahí está, man. La educación es muy importante para los niños. Pues ahí está, man. Hay que fomentar e inculcar nuestros propios valores. Pues por esto es mal tú, rojo. No progresamos, man. No progresamos porque el lópez es diferente, man. ¿Eh? Todo lo que se ve es diferente. Señor, no progresamos por gente como usted. ¿Como yo? Con estas cosas, con estas cadenas, con estas porquerías aquí. ¿Qué pasó, man? Costumbres raras y todo. Ay, 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 ay. Ya vas por ti, sí, man. Yo sí te asunto, pues, mi tío, man. ¿Eh? Son muy brutas. Primero tenemos que querer y respetar a nuestro país. Por eso, man. Y después sabes que sí progresamos. Güey, ¿sabes qué, maestro? ¿Sabes qué, man? ¿Qué? Lo único que aguanta aquí, man, el espíritu y todo, man, no. Yo sí te saco que traes porque me gusta para que me lo lleven, man. ¿Cómo ves? Véndeme el pingüinito, no, man. Yo tengo la credencial 009, man. Y la voy a romper, man. ¿Cómo la ves? Ya no quiero ser tu sobrino, man. La voy a romper, man. Mira, no la rompas. Ya, ya te borré de la lista. No te, no, no te preocupes. No la rompas. ¿Qué, man? ¿Ah, tú ya me quitaste de la lista bien? Ya no estás en la lista. ¿De los sobrinos? Ya. ¿Por qué, man? ¿Cómo por qué? Yo no, no, yo no. Ya me rompaste, ya me borraste de la lista, man. Esa es una poema. Oye. No, pongo en la lista, güey. Yo te juro que ya me pongo muchas cosas, man. No sé. No me quites de la lista, tío. ¿Me prometes, me prometes que ya no vas a usar estas cosas? ¿Las cadenas estas? Sí. ¿Las cadenas? Está bien. No, 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 no. No, 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 no. ¿De veras estás arrepentido? Sí, te lo juro, tío, que voy. No me quites de la lista de tu sobrino. Estos son los que no deben ustedes seguir. ¿Eh? ¿No sabes qué le pasó a este tipo? No, 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 no. Es que la vida me mancható, tío. Soy, soy, la vida me mancható. Y luego mis tíos y mi papá. Yo por eso me volví acá. No, perdóname, tío, papá. Ya, ya. Pállame la tacita, no, no, no. Oye, ¿te arrepientes, hijo? Sí. ¿De veras? Sí, de veras. ¿En serio? Lo vas a poner en tu lista. ¿Te arrepientes? Porque yo, por Dios. De verdad. Sí, yo no quiero rojo, por Dios. No traje mi pluma. No le das, yo te anoto. Me va a crecer, a crecer. Gracias. Te pongo la credencia. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. ¿Qué nos pasa, sobrina? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa?